Del primero al 10 de agosto se celebra la semana de la lactancia materna a nivel mundial con el fin de fomentar la importancia y es que ésta tiene un impacto positivo en la salud y bienestar de la niñez. Ayuda muchísimo porque los niños tienen mejor crecimiento, con más nutrición, les ayuda también la parte neurológica y son niños realmente sanos. Se estima que cada día en Nicaragua hay más mujeres lactando. Cada día hay más mujeres lactando a sus hijos, esto es un acompañamiento que se les hace de parte de nosotros la fundación pero comienza desde que nace el bebé, porque en los hospitales la parte médica también ayuda muchísimo que les explican cómo pegarse al bebé. No sale un bebé de alta si no se pega a su mamá. Entonces eso es muy importante porque las mamás aprenden de que hay mujeres que a veces se estresan un poco, es normal porque hay de mucha paciencia, pero esto ayuda muchísimo tanto para la madre como para el bebé, porque para la madre evita lo que es el cáncer, te ayuda muchísimo en las hormonas y todo, te ayuda a bajar de peso, entonces eso es lo mejor. Noticias 12, Darlen Tellez.